Hoy estamos acá reunidos en San Carlos con todo el miembro del directorio del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, de la primera circunscripción. Está con nosotros el presidente Jorge Piguín, el secretario Juan Ojeda, después tenemos a Martín, que está Martín Brigada en la parte de legales, Silvana, que es la tesorera, Griselda Cometo, y Walter Ramírez de Coronda, que son vocales. Así que, bueno, hoy estamos reunidos acá y hemos convocado a matriculados de la zona para que se puedan acercar, para hacer un brindis, para lograr este acercamiento entre los matriculados y el colegio, para que nos podamos conocer y el colegio se acerca, digamos, al matriculado. ¿Cuáles son los objetivos que persigue este acercamiento? ¿Cómo le va? Un gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Aquí, en principio, la visita es un poco para ir dándole cierre al daño y, bueno, y devolver un poco la presencia de Silvia, que tantas veces ha ido asistencia perfecta, digamos, en el directorio. Entonces, cómo no venir. Y, más que nada, bueno, ya le voy a contar de la ordenanza que ya le van a comentar ellos. Pero, más que nada eso, es decir, los de la zona, colegas, nos parece un punto estratégico aquí de San Carlos para poder llegar a uno de aquí. Imagino que analizando también problemáticas comunes que deben tener, sueños o anhelos también que son comunes a cada uno de ustedes, viendo qué se puede perfeccionar, qué se puede mejorar, y también tratando de elaborar estrategias conjuntas. Es el objetivo del colegio, acercar a todos los colegiados, porque estamos trabajando en conjunto y creo que nos falta aún más. Es por eso que, bueno, como decía acá mi colega, el objetivo era juntarnos para conocernos, para brindar por este año difícil que nos ha tocado vivir, tanto en la parte comercial como en la parte económica. Y, bueno, ojalá que iniciemos un nuevo año con otra perspectiva. Bueno, hubo muchas legislaciones o alguna legislación que se ha modificado sustancialmente en los últimos años con muchos vaivenes, la ley de alquileres. Cuéntenos cómo lo han tomado ustedes, cómo inmobiliarios están conformes con la ley, con la legislación tal cual está, hay que seguir haciéndole modificaciones. Hay que hacerle muchas modificaciones, tanto para el propietario como para el inquilino, no ha favorecido. Lo bueno de la ley es que a nosotros nos reconoce dentro de uno de los puntos en donde los contratos tienen que ser hechos por los matriculados. Y, bueno, hay que seguir trabajando porque no ayuda a la inflación que tenemos, a cómo se va haciendo todo el tema de los contratos, los incrementos que son anuales. Entonces, en parte desfavorece al inquilino y en parte desfavorece a los propietarios. Jorge Piguín, ¿cómo le va? Un gusto. Muy buenas tardes. El gusto es mío. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, aquí en la ciudad de San Carlos festejando varias cosas, ¿no? Más allá de las problemáticas que podemos llegar a tener en el mercado inmobiliario, pero hoy realmente venimos a festejar todo lo que hemos logrado, que no fue poco en función de colegio, ¿no? Bueno, también para contarlo un poquito a los matriculados, todo lo que hemos hecho. Hablaban de la ley de alquileres, el colegio fue invitado a participar como oradores en el recinto de la Cámara de Diputados, en la Nación. O sea que el colegio ha estado presente en forma presencial y también por Zoom. También hemos logrado conformar la Comisión de Jóvenes Noveles. Y bueno, haber logrado la ordenanza acá en San Carlos, que Silvia fue un proyecto de ella del 2014 y haberlo coronado este año también es para festejar, ¿no? Algo que se necesita para ordenar todo lo que es el corretaje inmobiliario, porque si no, como se sabe, cualquiera pone un cartel, cualquiera sale a vender y para eso única y exclusivamente tiene que ser un corredor matriculado. Ahora hablamos de la legislación local. Dos o tres conceptos acerca de la ley de alquileres. ¿Qué es lo que hay que seguir modificando? ¿Qué es lo que hay que seguir cambiando? Porque da la sensación de que al propietario de la vivienda no lo termina de convencer el precio que le pagan y al inquilino le parece alto. Exacto. Una es el tiempo, el periodo de tiempo y otra la forma de ajuste. Son cosas que hay que rever porque, bueno, en este momento, tanto el propietario de una manera y el inquilino por otra están siendo perjudicados. Este mes de diciembre tenemos un ajuste del 77.57%. Es decir que quien tenía un contrato hasta diciembre, a partir de diciembre va a pagar el 77.7% más. El 77.7% más. 57. 77.57, exacto. O sea que estamos hablando de un monto que para muchos inquilinos es muy grande el salto, pero también hay que tener en cuenta que el propietario viene varios meses atrasados, que también está siendo afectado. Seguramente, si vemos y tomamos en cuenta el valor de mercado, queda muy, muy atrasado. Entonces, esos serían los dos puntos principales a ver en la nueva ley del Clérez. ¿Y qué proponen ustedes, así cortito, brevemente que lo podamos entender? Cortito, volver a los dos años y los ajustes semestrales. Todas las paritarias se pagan entre tres, cuatro y hasta en cinco meses, ¿no es cierto?, a los asalariados. Entonces, yo creo que es una forma donde el asalariado no siente el golpe tan fuerte para los contratos vigentes de esta actualización. Por eso recalco, vigentes, no los contratos que se terminan. Los contratos que se terminan, los valores, son valores de mercado que a veces están muy por arriba de ese 77% porque vienen pagando muy poco. Silvia, y a propósito de legislación local, mencionaban que hay algunas modificaciones sustanciales aquí en la ciudad. No, en realidad las modificaciones son que, bueno, que ahora que hemos logrado esta ordenanza, hay un registro en lo que es el municipio donde todos los matriculados, digamos, para ejercer el corretaje como corresponde legalmente, hay un registro donde están todos los matriculados con su matrícula ahí y que avalados por el Colegio de Corredores. Han sido muy amables por la explicación, ¿eh? Muchas gracias. Sí, por favor. Quiero aprovechar porque quiero hacerle entrega a Silvia un reconocimiento que le hace la Federación de Inmobiliaria a la República Argentina por su labor como directora de la Federación. Muy bien, perfecta. Bueno, muchas gracias. La verdad que no lo esperaba, es una sorpresa. No lo sabía, desde ya muy agradecida y siento que el colegio es mi casa y es la casa de todos los matriculados. Así que, muchas gracias.